Disfruta la vida, diviértete, no desaproveches ningún momento, porque la vida, la vida es un juego. ¡Suscríbete al canal! La vida, la vida no es un juego. Porque los hombres conocieron la verdad acerca de Dios, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, así que nunca tuvieron excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaron ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y su vida fue el reflejo de esta muy mala decisión. Tristeza y depresión, amargura, suicidio. Ir a violencia. Ir a violencia. Miedo, pánico, desesperación, soledad. La maldad en el mundo se multiplicó, mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miedo, pánico, desesperación, soledad. Miedo, pánico, desesperación, soledad. Porque Jesús no solo murió por tus pecados Sino que se compadeció de los pecadores Y no los condenó Sino que los llamó para que fuesen parte de su reino Enseñó las verdades del reino de los cielos Para que todos conociéramos la verdad Fue lleno del Espíritu Santo Y anduvo haciendo bienes Y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Él no está muerto Él vive Y quiere vivir en tu corazón Él no está muerto Él no está muerto Él no está muerto Gracias.